No puedes abusarte, burlarte y romperme el corazón Mi corazón, no puedes lastimarme, si hoy me planto basta hasta aquí Llegó mi amor, no Tiene sentido una historia de amor en la que solamente yo Amo de verdad, conmigo no, conmigo no Tendrás el gusto de verme llorar Conmigo no, conmigo no Que fui tu hombre y me tienes que respetar Mírame bien, este es mi adiós, conmigo no Escúchame bien y recuerda que conmigo no No puedes morir de noche si sabes que hay alguien que sucede No quiero seguir, te quise pero es tiempo de pensar un poco bien No puedo quedarme en un minuto más con alguien que no sabe amar Como te amo yo Conmigo no, conmigo no Tendrás el gusto de verme llorar Conmigo no, conmigo no Que fui tu hombre y me tienes que respetar Mírame bien, este es mi adiós, conmigo no Escúchame bien y recuerda que conmigo no 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 sabe amar conmigo no conmigo no tendrás el gusto de verme llorar conmigo no conmigo no que fue tu hombre me tienes que respetar mírame bien este es mi adiós conmigo no escúchame bien y recuerda que conmigo no 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 conmigo no